Amigos de la línea de la vida, hola, soy Maite y hoy quiero compartir con ustedes el horóscopo de la semana. Vamos a ver, uno, las predicciones de cómo nos va a ir esta semana en todos los ámbitos de nuestra vida y dos, les voy a dar una ñapita. ¿Cuál es la ñapita? ¿Cuál es esa vela? ¿Cuál es ese color que ustedes necesitan para activar la parte energética en su casa, en su entorno, en su vida, en todo lo que esté relacionado en la parte del entorno en general de todos ustedes? Vamos con el primer signo, vamos con la gente de Aries. Bueno, Aries es muy importante de alguna forma que traten de relacionarse un poco más con la familia. Últimamente han habido como desacuerdos, han habido como discusiones y obviamente eso no es positivo en la parte familiar porque va generando bloqueos y va generando desunión familiar. ¿Cómo lo van a hacer? Hay una vela y un color que es muy especial y es este, es el blanco. El blanco es el color de la familia, es el color de la espiritualidad, es el color de la pureza y la transparencia. Este color los va a ayudar a ustedes a que el ambiente familiar sea mucho más tranquilo y mucho más relajado porque realmente lo necesitan. Para la gente de Tauro, Tauro, ustedes deben aprender a confiar un poquito más. Los veo como muy incrédulos, muchas veces piensan que los proyectos no van a salir o que todo lo que está pasando es por culpa de ustedes o que simplemente son cosas de la vida, no son cosas de la vida. Cada uno se busca su destino, cada uno busca lo que necesita y lo que quiere para su vida. Hay que cambiar ese pensamiento, hay que transformar esa negatividad. ¿Cómo lo van a hacer? Con el color de la transmutación, con el color de la transformación y es el color violeta, el color morado. Este color los va a ayudar. Un ratico, siéntense, acuéstense, relájense, mediten un poquito, enciendan una vela de este color y eso los va a ayudar a que ustedes aprendan a confiar un poquito más en ustedes y en el entorno en el que están. Para los de signo Géminis, ustedes deben buscar el apoyo a nivel familiar. ¿Qué es lo que sucede? Cree que lo que ustedes están haciendo lo pueden hacer solo, pero resulta que a veces hay palabras y experiencia de parte de nuestros padres y de nuestra familia que yo sé que los va a ayudar muchísimo a tomar cualquier decisión radical en la vida. Como ustedes deben apoyarse en la familia, es importante que lo hagan por medio del color verde. Este es el color de la esperanza, este es el color de la luz, este es el color que te va a ayudar como esa parte energética a nivel familiar a que tú aprendas a apoyarte un poquito más en tu familia. Enciéndela en tu espacio personal, en tu habitación, donde tú consideres en tu estudio, donde tú consideres que la debes mantener encendida, hazlo por ahí por unos 7 o 6 o 7 días y yo sé que te vas a sentir a nivel energético muchísimo mejor. Para los de signo Cáncer, para los de Cáncer, ustedes tienen muchas ideas, ustedes manejan mucha creatividad, eso está bien porque ustedes son un signo que inspira, que irradia, que saca muchas cosas. El problema de ustedes es que no lo están haciendo en la forma acertada. Tienen las ideas, tienen la motivación, pero no están buscando las herramientas que son las que lo van a llevar finalmente a un objetivo feliz o a un objetivo como el que ustedes están esperando. ¿Quieren motivarse más? ¿Quieren manejar más esas ideas y más esa creatividad? Lo van a hacer por medio del color rojo. ¿Por qué? Porque este color ayuda a acrecentar, a crecer, a subir, a que las energías evolucionen muchísimo mejor. Entonces, ya saben, con el color rojo. Para los de signo Leo, bueno, ¿qué predicciones hay? Deben procurar estar más tranquilos, ustedes están un poquito como acelerados, como que sienten que todo lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer ya mismo y resulta que las cosas son poco a poco, los pasos hay que saberlos dar. Es mejor ir despacio y si como les dice un dicho por ahí, lento pero seguro. ¿Quieren tener esa tranquilidad? Siempre les he dicho que el color blanco es el único color que nos va a generar la tranquilidad, la paz y la relajación que estamos necesitando en este momento. Vamos con los de signo Virgo. Para los de Virgo, bueno, ustedes están manejando, ustedes tienen mucha intención. Tienen la intención de viajar, tienen la intención de mejorar la parte económica, tienen la intención de mejorar profesionalmente, tienen la intención de ser mejores personas, pero ahí se están quedando en intenciones. Solamente en intenciones, no señor, hay que tomar las riendas, hay que ponerle vuelo, hay que ponerle alas a los sueños y pensar, listo, esa es la intención que yo tengo. Y hacerme una pregunta importante, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a esas intenciones que yo tengo, para llegar a ese sueño que yo tengo? Van a afirmarse mucho con este color. Este es el color fucsia. Este color los va a ayudar a que ustedes sean como más creativos, más imaginativos y no quedarse solamente en intenciones. Vamos con los del signo Libra, el signo del equilibrio. Libra, a ustedes les sale la carta del rendir y liberar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sientes que tu parte sentimental no está evolucionando bien, que no está puntualmente como tú quisieras, sencillamente aléjate, vete. Si sientes que esa persona no te conviene, no sufras por algo que lo único que está haciendo a tu vida es aportar cosas malas, es aportar cosas negativas. Tú, sencillamente, lo único que tienes que hacer es dar amor. Acuérdate que tú eres equilibrio. No puedes dejar que la balanza se incline para el otro lado porque no sería bueno para ti y te afectaría emocionalmente. Libra, activa tu parte del amor, pero de tu amor propio, lo que tú eres y lo que tú sientes. No te preocupes por la otra persona. Hazlo con este color, con el rojo. Este te va a ayudar a que de alguna forma tú puedas amarte más, quererte más, el color del amor, el color de la pasión. Amate. Vive apasionada por ti misma. Vamos con el signo de escorpio. Escorpianos. El amor aflora en ustedes. Están pasando por un buen momento. Se sienten atraídos. Se sienten felices. Siente que están compartiendo cosas muy importantes en pareja porque me habla solamente de la parte sentimental. Muchos abrazos, muchas caricias. O sea, ustedes se sienten totalmente rodeados de amor. Qué bueno. Yo me alegro por ustedes. Sigan alimentando esta parte en la vida de cada uno de ustedes porque realmente es muy, muy importante. A ustedes también les recomiendo el color rojo porque pues el color rojo lo sabemos que es el color de la pasión, del amor, de la activación, de la parte energética. Entonces, ese les va a ayudar muchísimo a que sigan reafirmando esa parte del amor como lo están haciendo hasta el día de hoy. Vamos con la gente de Sagitario. Para los Sagitarianos están entregando todo a su familia. Se sienten que están pasando por un momento donde a veces se ponen como a pensar. ¿Será que sí le estoy dando a mi familia lo que realmente necesitan? Lo que quieren. ¿Estoy siendo un buen papá? ¿Un buen hijo? ¿Un buen hermano? ¿Un buen tío? Qué bueno cuestionarse. Qué bueno hacerse ese tipo de preguntas porque esas preguntas son las que nos ayudan a edificarnos como personas. Sigan en esta actitud. Me encanta. Siempre estoy de parte del amor, de parte de la unión familiar, de parte de las cosas buenas y de parte de las cosas bonitas. Por eso yo quiero que ustedes lo activen por medio del color verde. Pero quiero que utilicen este tono de verde. No tan oscuro como este, sino un tono mucho más claro. Este ayuda junto con el amarillo, también como les había dicho anteriormente, a la unión familiar y a ese amor propio que ustedes transmiten a las demás personas. Vamos con la gente de Capricornio. Para los de Capricorniano, bueno, pendientes. Para ustedes, si tienen pareja, mucho cuidado. Porque tienen la tendencia esta semana a ser infieles. ¿Y qué pasa? Se puede presentar un nuevo amor. Los que no tienen pareja, tienen que buscar la forma y el momento de reafirmar muchísimo más la relación en la que están. ¿Cómo lo van a hacer? Háganlo por medio, si estamos hablando de transformación, vamos a hacerlo por medio del color violeta. Van a transmutar, van a evolucionar, van a transformar cualquier aspecto negativo en positivo frente a la parte sentimental. Vamos con los de signo acuario. Para los acuarios, pendientes porque esta semana va a haber una noticia muy buena para ustedes, una noticia muy positiva. Y es una noticia que ustedes vienen esperando desde hace un tiempo atrás. Esta noticia está relacionada con la parte laboral. Vienen cambios buenos, cambios positivos, viene mucha prosperidad. Pero necesitan un empujoncito para que esa prosperidad se active mucho más. Quiero que utilicen este color. Miren qué color tan hermoso. Ojalá lo puedan conseguir en este mismo tono. Es un azul cielo, es un azul divino que energéticamente ayuda mucho a la parte laboral y a la parte emocional para que las cosas evolucionen mucho mejor. Y por último, para la gente de Pisces, mis piscianos, ojo, la carta del poder. ¿Qué quiere decir el poder? Eso es lo que tú tienes que sacar dentro de ti. Eso es lo que tú tienes que transmitirle a las personas que están cerca a ti, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. Debes sentir que tienes el poder de llevar una relación. Que tienes el poder de poder, digamos, de unir una familia. Que tienes el poder de amar. Que tienes el poder dentro de ti. Y ese poder, si tú lo transmites a la gente que está cercana a ti, te aseguro que te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Ese poder, ¿cómo lo vas a mantener? Hazlo por medio de esta vela de color verde. Este es un verde mucho más oscuro. Y por medio de este color vas a mantener ese poder que estás necesitando en este momento darle a las personas que tanto te aman y tanto te quieren. Este fue mi horóscopo de hoy. No me voy sin darle siempre el besito que siempre se los mando recargado de muchísimo amor. Recuerden, 24 horas del día voy a estar dispuesto para ti por si tienes alguna duda, por si tienes alguna inquietud. Igual están mis expertos, también un gabinete muy grande que es para apoyarme en caso de que ustedes necesiten una guía y una orientación. Un besito a todos ustedes y recuerden, amo, perdón y sé. ¡Gracias!